es innegable el gran éxito que ha tenido tiktok en los últimos años incluso con lo sucedido en el gobierno de donald trump la plataforma no ha dejado de crecer y de hacerse cada vez más popular tal es el caso que ya pasó lo inevitable tiktok ha superado a youtube resulta que la gente de la app annie ha publicado un estudio llamado the evolution of social media apps y en este podemos ver la dinámica actual de diversos sectores así vemos que en reino unido y en eeuu los usuarios de dispositivos móviles pasan más tiempo consumiendo contenido de tiktok que de youtube curiosamente la plataforma de google sigue teniendo un mayor número de usuarios promedio al mes mientras que tiktok tan sólo cuenta con 700 millones de usuarios activos mensualmente youtube ronda los 2 mil millones esto quiere decir que los consumidores de la app china tienen periodos más prolongados de uso limay tv noticias y más siempre a tu servicio sí y